Pues la verdad que muy ilusionado, muy feliz, sobre todo muy mentalizado con este día tan importante para mí y deseando que llegue ya el día y que las cosas salgan. Pues a tope, la verdad que no hemos parado, mañana y tarde aquí en la plaza, el sol no ha sido impedimento para seguir entrenando y aquí estamos con todo el esfuerzo y todos los deberes hechos y esperando que llegue la recompensa. Bueno pues sí, y además con lo que pasó el año pasado, pues con el doble de ilusión y con el doble de ganas y queriendo que todo salga como tiene que salir. A ver si Dios quiere y salen las cosas y se ve lo que hemos entrenado y todo el esfuerzo que hay detrás. Bueno pues sí, hemos tenido compromisos muy importantes que junto a los entrenamientos duros del verano, yo creo que nos van a hacer llegar muy preparados a los cuatro y dar una buena tarde de toros. Pues sí, con muchísimas ganas de torear, de torear aquí en Huesca y de hacerlo pocos días antes de San Lorenzo con el ambiente y la emoción que eso conlleva y pues con una ilusión tremenda sobre todo. Bueno, ahí muchas veces por desgracia se apoderan los nervios de uno, pero la ilusión es tan grande que es lo que te hace, lo que te empuja, lo que te ayuda a afrontar todas las situaciones más complicadas que se te presentan y lo que te hace disfrutar del camino hasta llegar a este día. Así que a pesar de los nervios hay mucha más ilusión. Orgulloso, con muchos nervios, pero sobre todo con mucha ilusión. En general, todos los del año, pero claro, al empezar el verano los hemos intensificado y claro, hay que ponerse fuerte para una fecha como es el domingo. Bueno, solo me salen palabras de agradecimiento, porque todo lo que está haciendo por nosotros es impagable. O sea, llevarnos de lado a lado, el estar aquí día a día con nosotros, poniendo su tiempo, su interés, es impagable.